Hermanos del finado Hilario Gil de la Cruz, quien falleció tras ser golpeado por su hijo en la comunidad del Aguacate, en esta ciudad, se quejan por la disminución de la condena impuesta a Kelvin Gil Ramos por el asesinato. Afirman, continuarán la apelación de esta decisión. La situación es que nosotros nos mataron a un hermano, lo mató hijo, mata a su padre. Nosotros no encontramos ni con vos, porque el señor Andí va a pelar. De 30 años no lo baja a 10. Nosotros, que consideramos que sería que se va a retrasar el periodo de dinero, un hijo que mata a su papá, no es lícito bajarle a 30, bajarle a 10, a 10. Nosotros nos bajamos en apelación a la capital, porque nos encontramos muy confones con Aníbal Medrano. ¿Dónde fue ese hecho? ¿Dónde fue ese hecho? En el Aguacate. Fue ese hecho. Hijo mata a su padre, hijo tonto. Como hermano de él, nosotros estamos de acuerdo ahí, ¿no? Hasta la última corte que hayan que irse, en contra de Aníbal Medrano, que abusó de nosotros. Recordamos que el hecho ocurrió el pasado día 21 de octubre de 2018, cuando ambos sostuvieran una discusión en su residencia en la comunidad de El Aguacate. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.